Trujillano llegaba a la Carolina como líder de clausura para medirse al Zamora Fútbol Club, quien era el segundo en la clasificación en ese momento, a tan solo uno de la punta. Ante una buena entrada de fanáticos al estadio, arrancaba el choque que nos iba a regalar muchos goles. Apenas al minuto 12, caería el primero. Centro de Ovalles para Juan Falcón, que entre los defensores centrales, pudo conectar con la cabeza. Así, lo comenzaban ganando los locales. Al 18, contragolpe que iba a comenzar Ricardo Clara, pasé para Pedro Ramírez, que se iba a gran velocidad. Levantaba la cabeza y se la devolvía una vez más a Clara, que en el mano a mano convertía el segundo de los barineses. Ya Zamora, antes de la media hora, lo estaba ganando dos goles por cero. Pero la visita iba a descontar. Tiro de esquina al área chica y Oscar González marcaba de cabeza al 26. Quedaba mucho partido por delante y el juego estaba muy cerrado. Cuando parecía que Trujellanos reaccionaba, Pedro Ramírez mandaba a este centro. Y como con la mano se la puso a Ricardo Clara, para que solamente la empujara. Era el segundo en la cuenta personal del panameño y el tercero del Zamora. Todo pintaba que nos íbamos al descanso con ese marcador. Pero James Cabeza se metía al área, remataba, tapaba angulo. El rebote era para Rieta, que no desaprovechaba la ocasión para una vez más poner el juego a tan solo un tanto. Así íbamos al entretiempo. Al complemento, el ritmo de juego iba a ser igual o mejor, con llegadas de parte y parte en las primeras de cambio. Pero fue al 61 cuando Murillo se inventó esta jugada dentro del área, donde se quitaba todo el mundo, pero al momento de su remate fue derribado. Juan Soto pitaba el penal, que un minuto más tarde cobraría a Pedrito Ramírez. Y este lo cambiaría por gol, con un remate al palo contrario de Rojas. 4 a 2 estaba el compromiso para los del Chita. A Zamora le pitaron otro penal a favor, pero en esta ocasión Pedro Ramírez no pudo definir, haciendo lucir a Rojas con esta gran tapada. Ya al término del choque, el juvenil John Murillo iba a marcar el gol de la noche, abriéndose espacio fuera del área, pegándole con la pierna derecha y colocándola en el ángulo superior izquierdo del guardameta de Trujillanos, que solo la vio pasar. Así, Zamora lo ganaba con un marcador final 5 por 2, y asegurando el liderato del clausura en solitario. Sí, un partido que, bueno, no sabíamos quedar así, porque un equipo muy parecido a nosotros, que nunca se rinde, nunca da los brazos, y bueno, así el marcador se ha abultado, pero fue exigido el partido. No, en la primera parte ya habíamos podido marcar dos goles, y bueno, bajábamos los brazos, pero el profe dio una motivación en el camerino, que así fue que salimos al segundo tiempo para hacer un gol y no bajar los brazos, y ahí es como comenzamos el partido. No, creo que fue el sacrificio, la lucha por no dejar ninguna pelota por vencida. Creo que fue importante por ahí la comunicación, y bueno, y que fuimos efectivos a la hora de llegar al arco y concretamos la jugada de gol de la mejor manera. Sí, es algo que veníamos con la convicción de hacer, de que así fuera. Trujillanos es un rival difícil, por algo era el puntero del torneo, era un equipo que venía haciendo las cosas muy bien, y bueno, nosotros debíamos traer a la cancha lo que se había trabado durante la semana para contrarrestar esa adversidad y así sacar este resultado que sacamos por fortuna esta noche. Sabíamos que quedábamos enfrentando al puntero del torneo, sabíamos que estábamos de local, sabíamos que teníamos que hacernos respetar, y gracias a Dios se logró sumar, y se logró estar de primero, que es lo más importante, para eso trabajamos la semana, para pelear arriba, y gracias a Dios estamos ahí, que es lo más importante por ahora. Sí, sobre todo apenas en 72 horas, ante el equipo que va de primer lugar, un equipo que venía casi 400 y pico, casi 500 minutos sin recibir goles, que juega muy bien de visitante, que nunca bajan los brazos. Hoy fue un partido bastante duro, bastante fuerte, y gracias a Dios se consiguió, pero siempre fue peleado, o sea, 5 a 2, cualquiera dice que una goleada, fue goleada, pero el partido fue bastante difícil, o sea, ellos tuvieron también la oportunidad de ponerse 3 a 3, y que bueno, lo bonito de todo esto es que a quien no le gusta venir a un estadio y ver tantos goles, entonces creo que el fanático se va contento, nosotros nos vamos contentos porque estamos en primer lugar. Desde Varinas reportó Héctor Manuel Suárez, por el fútbol.